Como te vienes conmigo y en mi vez yo te quiero y no quiero más que dolier Ella no ve, me haces un rato y ella la pide, me lo amas Llámate cuarto, que toco más, pero me lo amas Porque me quiero que toco más cabello Música Y es que no quiero verla Que me abanece mamana Y no quiero perderla Y es que cada pelo Lo digo por otra forma De echarse papel sorpresa Música 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 Música